Muy bien, seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? Y tenemos una pregunta de la gente y seguramente será para el señor Samir. Exactamente, Mariano, mira, dicen, Samir, quiero ponerme un negocio. ¿Conviene más, una carnicería o una granja? Uy, es muy buena, ¿eh? Porque de alguna manera es la competencia. Una carnicería granja. Ah, bueno, cambió, ¿no? No, pero en serio, a ver, ¿le podés explicar en forma sencilla? Ya viste que hoy es muy común una carnicería, que obviamente incluye granja. Y también yo, por ejemplo, cerca de casa tengo gente exclusiva, que es solamente suprema de pollo, todo relacionado a las aves. Hoy los negocios no son rentables ninguno. ¿Ninguno de los dos? No, hoy no son rentables por el tema de los servicios. La luz, el agua, el gas, es muy difícil. Pero una granja con algunos cortes de carne, bueno, si lo manejaría el mismo propietario... Que si para vos sí o sí tiene que tener carne, ¿no? Está muy difícil, sí. Para compensar, para diversificar. Uno cuando tiene un negocio tiene que tratar de vender la mayor cantidad de productos. No decir, bueno, vendo pollo, vendo carne, vendo pescado. Es una especialización, agarrar la mayor cantidad de consumidores. Claro, la mayor cantidad de productos del ramo, ¿no? ¿Y cuánto cuesta poner una carnicería? ¿Qué espacio mínimo necesitas? Vos los números los tenés, me imagino, de memoria. Y más o menos, con maquinaria y así todo, medio millón de pesos. 500 mil pesos ya podés abrir. Sí, más o menos. ¿Y cuánto debería costar más o menos el alquiler? Ya sé que depende de la zona. Según los barrios. Hay barrios que pueden valer 20 mil, 30 mil, 40 mil y otros 5 mil. Según la zona. ¿Y el personal, por ejemplo? ¿Mucha gente? Sí, el personal es tener que tener un personal joven, prepararlo. Es complicado. Alberto, ¿y en tu negocio operás exclusivo o también pensaste alguna vez en tema de franquicia para justamente darle la posibilidad a otra gente de invertir? En los negocios que nos quedan, porque estamos cerrando negocios. Nosotros también nos pasa exactamente lo mismo que todos los demás. Los negocios que pagamos mucha luz, mucho alquiler, vamos a pérdida. Entonces nos estamos achicando, porque se paga mucha luz, mucho alquiler, mucho gas, mucha agua. Un negocio vino 12 mil pesos de agua. ¿12, Lucas? 12 mil pesos de agua. ¿Un negocio chico? No, es un negocio grande, pero el negocio es chico. Pero como tiene un galpón atrás, como te cobran por los metros cuadrados, este... Y bueno, ese negocio tenemos que cerrar. ¿Cuánto gana el carnicero con el corte de carne? No, hoy, hoy, hoy. ¿Hay un corte que prefiere el carnicero porque gana? No, el carnicero compra la media red entera y la media red entera le puede salir 6 mil pesos y por ahí la puede vender 7 mil. ¿Ese es el margen que sale? Sí, hoy es muy chico el margen, sale mucho.